Orvitalia, una empresa líder en su sector, el transporte de turismo entre otros servicios, una empresa murciana con más de 100 años de experiencia. Los conocemos. Orvitalia es una empresa líder dentro de su sector, lleváis más de 100 años trabajando, pero me gustaría hablar de la polivalencia que hay dentro de vuestra empresa, que yo creo que hay que destacar. Sí, Orvitalia, como dices, es una marca que nace desde Autocare Gómez, que es la empresa que fundó mi tatarabuelo, y todavía estamos aquí. Y sí, nosotros tenemos mucha polivalencia en todo el tipo de servicios que tenemos, escolar, laboral, servicios discrecionales, tanto por España como por Europa, y también avanzamos un poco más en esos servicios que de verdad necesitan, más cercano al ciudadano, a la gente, como son los servicios especiales con plataformas, para personas con movilidad reducida, para esos crios que tienen que ir al colegio todos los días, que bastante tienen las familias con llevar eso. Nosotros intentamos ayudar mucho ahí en esa parte social, en la que creo que aportamos un granito de arena, pero que para nosotros nos gratifica mucho. Soy especialista en tours en Europa, ¿no? Gracias a esa fusión de Viajes Mercurio y Autocares Águilas. Sí, gracias a esa fusión nosotros lo que hacemos es viajar mucho por Europa. Tenemos muchos circuitos europeos, con varios clientes, con varios tour operadores, sobre todo españoles básicamente, y algún tour operador latinoamericano, vamos sobre todo grupos de americanos y latinoamericanos. Bajamos para Dalmatán y Estados Unidos, y eso nos hace tener una visión bastante global de qué es lo que se está haciendo no solo en Europa, sino también en América, de cómo funciona, hacia dónde vamos, y ampliando toda nuestra carta de servicios, con wifi, con pantallas, con todo lo que requiere hoy día el transporte de viaje, de verdad. Aparte, vosotros hacéis viajes a medida, o sea, tú te subes en vuestro autocar y ya te olvidas. Bueno, antes de subirte al autocar tienes que por lo menos llamarnos, que nosotros vayamos a verte, que también... Sí, sí, ya, ya, ya. Pero sí, sí que hacemos viajes a medida. Desde Viajes Mercurio personalizamos con el cliente lo que necesite. ¿Qué quieres hacer? Pues quiero hacer una ruta de vinos, quiero de bodegas, quiero hacer un Capitales Imperiales, que empezamos en París y terminamos en Viena, quiero hacer la zona de la Toscana. Lo que pasa, ahora tenemos un circuito un poco de lujo, con un microbus que tenemos muy especializado, va a hacer una ruta por la Toscana y Cinque Terre en Italia, que ha quedado muy bien, el cliente está muy ilusionado y nosotros también, de ver, hacemos la reserva en la bodega, le hacemos comidas típicas, tenemos todo ese abanico manejándolo. Vosotros, además, habéis traído el buque Insignia, que es este autobús que vemos aquí atrás. ¿Qué diferencia vuestros vehículos de otros vehículos que hacen el mismo servicio? Nuestros vehículos, primero buscamos dos cosas que no se notan, pero que sí que son importantes. La seguridad y el confort. El confort, si se nota, la seguridad se ve menos. Entonces, por eso buscamos vehículos de alta gama, vehículos que nos den esa seguridad y ese confort. Y luego, el pasajero lo primero que no da al subirse es la amplitud que hay dentro del habitáculo. Al final, es un habitáculo cerrado, no demasiado grande, siempre puede ser un poco pelín agobiante. Entonces, damos mucha amplitud al habitáculo, damos mucho espacio entre asientos, ponemos menos butacas. Este, por ejemplo, le cogen 65 asientos y viene con 57, con lo cual damos un espacio muy grande entre plaza y plaza. Y eso es lo que hace que nosotros nos diferenciemos del resto. Nosotros no queremos ir a tope y buscar ese rendimiento un poco mayor, sino preferimos que ese rendimiento venga por ese servicio que damos. Una calidad premium, podríamos decir. Nuestra calidad es alta. En nuestro estándar de calidad ya es alto, mi opinión, por encima de la media del mercado, nuestro premium ya es muy alto. Vamos, nuestra calidad, nuestro estándar de calidad, procuramos que sea alto de por sí. Pero es que da multitud de servicios hasta despedirse de soltero. Te lo digo para el que esté viéndolo, que lo puede contratar. Sí, sí, desde luego. Nosotros también hacemos despedidas de soltero y de soltera. Y de soltera. De las dos. Y lo hacemos bien, procuramos que sea con ese orden, con esa calidad, con esa cercanía, desde el primer momento que nos llaman, hasta que termine el servicio. Y luego con nuestro control de calidad, porque después de terminar el servicio, llamamos a todos los clientes a ver qué tal le ha ido, cómo ha ido todo, si le ha gustado y qué no le ha gustado, qué es lo que más nos interesa. ¿Cuál es la novedad que presentáis en FITUR? FITUR 2019. Este año presentamos como Navidad, lo que presentamos es el vehículo. Damos el vehículo este porque es un vehículo muy especial, es un, todo el sector se llama, lo que se llama un auto portante, con unas calidades muy por encima de la media general. Y además con un espacio entre butaques, como he comentado antes, y con una seguridad y un confort en marcha, muy por encima de lo que suele haber. Y esta es nuestra novedad. El viajero es algo que ve, lo ve, vale bien, pero lo nota cuando se sube. Cuando se sube y viaja es cuando de verdad ve la diferencia con el rey. Es un vehículo que puede albergar hasta 65 plazas y lleva 61 actualmente para mayor comodidad de los viajeros, incluido aseo a bordo del vehículo, reposapiés, lleva dos pantallas también, GPS y lleva... Todo eso supongo que le diferencia lo que vosotros dais, el servicio que vosotros dais a otros autobuses de otras empresas, ¿no? Que estáis siempre como a la última, ¿no? Exacto. Hay que ir a la última tecnología, incluido wifi, enchufes, conectores USB y todo tipo de detalles que os invito. Vamos a verlo, vamos a verlo, Antonio, venga, vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos dentro del autobús para que nos explique muy bien esas diferencias que le hacen ser marca de excelencia. La distancia entre asiento y asiento es mayor, ¿no? Mayor, correcto, la distancia entre asiento y luego que aporta otras cualidades, como por ejemplo son los reposapiés y luego conectores USB y enchufes de 220 que también es, hoy en día es fundamental para los viajeros, para el comportamiento. O sea, que si tú vienes con tu ordenador, tu teléfono, en un viaje largo puedes tener batería todo el trayecto. Todo el trayecto, en ningún momento te quedas, digamos, sin poder cargar el dispositivo. Además, nuevas tecnologías, wifi, ¿no? Wifi también, a bordo del vehículo, que en cualquier momento el usuario puede conectarse. En la carrocería vemos que es piel también, que es muy confortable, los asientos son bastante amplios. Luego tenemos aquí las luces, ¿no? Aquí... Tiene otra distinción, por así decirlo, que es que la butaca, aparte de llevar el brazo central, por si quieres un poco más de intimidad con el pasajero de al lado, porque muchas veces no tiene por qué conocerse, no se conoce. Pues tiene otro mecanismo aquí, que le tocas y te hace desplazar el asiento, el cual aporta mayor intimidad. Es una maravilla, porque si no conoces a la persona, pues oye, también hay más espacio, ¿no? Porque si es un trayecto largo, no te puedes mover, oye, que me quieres echar una cabezadita, pues no, que voy a molestar. Ya de esta manera tienes la posibilidad de poder estar un poco más cómodo. Por esto, por si es tu pareja o es alguien de confianza, sí, pero si te sientas al lado alguien que no conoces, hay mecanismos un poco que tienes que... que hay que poner a bordo del vehículo para que, en fin, para mayor... Luego tenéis, o sea, al tener más amplitud entre un asiento y otro, tenéis menos asientos, ¿no? Lleva 61 en este momento, por lo que estamos hablando de mayor comodidad que el cliente de hoy en día en lo que requiere. Y luego vosotros siempre estáis muy pendientes, es una cosa que me llama la atención cuando les conoces, que están muy pendientes del feedback del cliente, ¿no? Para mejorar, mejorar el servicio. Para nosotros lo fundamental es el servicio con el cliente. Aparte de aportar nuevas unidades como esta, luego, sobre todo, el trato humano es lo más importante para nosotros. Y esa carrocería que me decías que la ha hecho un ingeniero belga, ¿puede ser? Belga, belga, el constructor belga de autocares. ¿Qué ventajas da? Supongo que a la hora de un accidente, a la hora de aislamiento... Todo aislamiento acústico y de transmisión ante adversidades de calor, frío, es muy acogedor. Y luego que el vehículo tiene unas condiciones de seguridad muy buenas. Y luego ante cualquier impacto de accidente, que Dios no quiera, pero no estamos libres, es un vehículo muy seguro. Totalmente una estructura de acero inoxidable y es un vehículo que te da garantía de por vida. Un vehículo pionero. Pionero, correcto. Y todo en la región de Murcia. Y toda en la región de Murcia, aquí con ustedes en Fitur este año. Muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. Bueno, nos encontramos con Hugo, que es el manager del área de exportación de esa empresa belga que ha colaborado con Orbitalia en este autobús en el que estamos sentados, que es un autobús de última generación. Hugo, cuéntanos un poco cómo surge la colaboración de Orbitalia y vosotros. Ha surgido con la empresa de Sánchez Ortuño hace muchos años ya. Y hace un año más o menos nos hemos encontrado otra vez para hablar de este vehículo. Y bueno, hemos llegado a una cuerda claramente. Y por eso ahora estamos aquí dentro del vehículo que hemos, como se dice, que ha salido de la fábrica la semana pasada. O sea, este autobús ha salido de la fábrica la semana pasada. Vamos, es que no ha salido a la carretera, ¿no? No, 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 no. Sí, lo hemos traído por aquí, entonces, es decir, a la empresa de Sánchez Ortuño en Murcia. Y justamente lo hemos llegado ahí, pienso, el sábado. Y ahora estamos aquí en Madrid. Lo que le diferencia, me comentabas, es que es una carrocería que está integrada, ¿no? Que está integrada en... como es un pack, no hay una diferencia. Correcto. La empresa Vanol ha empezado como un constructor después de la Segunda Guerra Mundial, como un constructor de carrocerías sobre chasis. Pero dentro de nuestra evolución hemos visto que, hemos constatado que tenemos más posibilidades, flexibilidad con la construcción autopartante integral. porque cuando se trata de un carrocería sobre chasis, sus dimensiones y sus posibilidades están limitadas para el chasis que llega como está en sus dimensiones. Y con la construcción integral autopartante, tenemos más posibilidades en longitud, en altura, en altitud también, en altura. Una de las diferencias de esta empresa es, al tener esta colaboración con esa empresa que hace un chasis integrado, estos vehículos se hacen un poco a medida. Por eso Orbitaria es una empresa que se diferencia de otras porque está siempre reciclándose y recogiendo el feedback de los clientes para poder hacer autobuses cada vez más adaptados a esa demanda del cliente, ¿no? Sí, correcto. Porque es nuestro, como se dice en inglés, trump card. Es una ventaja, tenemos una ventaja de construcción y de ingeniería, que de esta manera podemos responder a las necesidades de los clientes mejores que otras. O sea que otras podrían ser, van a decir, sí, tú como cliente puedes comprar este. Y podemos, digamos, pintar en blanco o en negro y es así. Pioneros. Lo hace diferente el que el empeño, el trabajo de 100 años de buscar, de colaborar con empresas pioneras en Europa y en Estados Unidos. Y eso le hace que sea una empresa a la que todo el mundo se quiera subir y hacer un viaje, ¿no? Pues gracias. Sí, a ti. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video